Ando perdido en la movida, yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma, por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida, entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste de esta vida Ya no me puedo alejar Ando bien perdido, ando loco, ando ido Por lo malo, confundido, no me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones, no me dejes al olvido Que no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a dejar Yo no busqué los problemas, me dejaron ni cuenta Me di, yo así nací Enredado en el desmadre que le hago Aunque me cale, doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Y que no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Y yo, 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 yo San Luis Olora De San Luis Olora Virgen García Oye Es el Lefty, papá Y yo, 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 yo Pues yo, 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 yo Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores Pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos I polen Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque tienes que aceptarlo que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Y es calibre 50 chiquitito. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque tienes que aceptarlo que me amas tú también. Porque estás pensando en mí aunque ahora estés con él. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque sigo enamorado y he jurado serte fiel porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Yo te amo porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Y nunca Dios, te amaré. Yo te amo porque sigo enamorado y he ironic what you do, Yo te amo porque sigo enamorado y yo te amo a la fiel. Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy un racho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Casi nada de acud! ¡Ay, patrón! El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado Pues de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy un racho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Hasta, pa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!